Se empezaron bastante puntuales, un poco prietos y tal, pero bueno, ya lo sentimos. Para mí, como presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos, es un honor presentar este libro. A mí me hace una ilusión enorme que podamos hacer una presentación que en el fondo es un homenaje también a Beatriz Sartori, que creo que dentro de lo que hace referencia al Círculo de Escritores Cinematográficos, una de las misiones es precisamente destacar el trabajo profesional de la gente del cine, de los críticos, informadores de cine, que son la mayoría de los que pertenecen al Círculo de Escritores Cinematográficos. Beatriz nunca perteneció, que yo sé, yo no sé si estuvo en la época, yo creo que no, pero sí que estuvo en algún jurado como miembro invitado en la época en la que había jurado para la entrega de los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, yo creo en el año 93, justo cuando yo entré, ella estuvo en los premios de ese año, y luego yo desde luego como periodista le llevo mucho a Beatriz, porque yo creo que todos los que tienen una cierta edad hemos aprendido un montón con ella, de hecho yo al desafío que le lanzo a Boquerín y después de agradecerle que nos haya dado este libro, que creo que es un empeño personal suyo, que tiene un montón de testimonios muy buenos sobre el trabajo periodístico de Beatriz y su dimensión humana tan grande como era ella, desbordante, ¿verdad? Pero yo he de decir que he aprendido mucho y que tengo el honor de tener en mi archivo personal un montón de trabajos de Beatriz, sobre todo de entrevistas, algunas de las cuales me parecen realmente antológicas, y yo creo que se lleva una buena de Boquerín y que el siguiente libro sea una antología de entrevistas de Beatriz Artorio, por lo menos ponerla a disposición de las nuevas generaciones de periodistas para cuando tengan trabajo, cuando puedan tener trabajo, que aprendan de los maestros, de la maestra en este caso, porque yo desde luego algunas de sus entrevistas las guardo en mi archivo como material valiosísimo de lo que ha hecho. Entonces,